Buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones que la paz del Señor esté en su corazón, que sea la paz, la paz que viene del Señor, la que realmente esté en nuestros corazones, que nos dé la tranquilidad, la serenidad, la confianza de saber que toda nuestra vida está puesta en las manos del Señor. Bendecimos al Señor por este espacio, este espacio que es para poder compartir una palabra viva, para poder encontrarnos con el Señor, para poder escucharle, para poder refrescar el alma. Bendito sea el Señor. En esta tarde estoy bien acompañada y aunque los cantos litúrgicos, algunos cantos litúrgicos dicen canten, canten sin cesar, nosotros lo acogemos como nuestro hermano y lo tenemos como invitado especial. Buenas tardes, César. ¿Qué nos contaste? Ay, hermana Berta, hermana Berta, ¿qué te puedo decir con respecto a ese último comentario? Bueno, alegre, alegre de verte, alegre de saber que estás bien y alegre de compartir con todos mis hermanos la palabra de Dios en este espacio de palabra viva. Y como siempre lo hacemos, siempre invitamos a que ustedes también, sobre todo aquellos que nos siguen por los medios digitales, que ustedes puedan compartir esta transmisión porque de esa manera llegue a más personas. Un abrazo, Bertita, hasta donde estés. Aunque tú me dices y me recuerdas eso, canten, canten sin cesar, siempre vamos a estar aquí presentes. Bendito Dios. Nosotros te acogemos con mucho amor. Sabemos que el Señor tiene mucho, mucho que decirnos a través de voz. Así que vamos a agradecerle al Señor por tu vida, agradecerle al Señor por la vida de los hermanos que día con día están fieles a toda la programación de su IAPA Medios. Así que agradecerle al Señor por ello. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En todo momento, Señor, nuestros corazones te alaban y te glorifican porque eres un Dios bueno. Eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos sostiene, un Dios que está día con día con nosotros, un Dios que nos busca, un Dios que está constantemente hablándonos hablándonos al corazón. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por la vida de cada uno de los que hoy estamos reunidos aquí atentos para escuchar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por la vida de César, por la vida de su familia. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque sabemos que tú lo has preparado para este momento, porque tú, Señor, has puesto en él palabras, palabras de vida para que puedan calar en nuestro corazón. Alabado seas por siempre, Señor, queremos quedar en tus manos. Amén. Amén. Bendito Dios, hermana Berta, hemos venido hablando acerca del credo, queridos hermanos, y a nuestro hermano José Luis nos hablaba el viernes de la semana anterior, nos hablaba acerca de cómo nosotros creemos en que Jesucristo nace de la Virgen María. Hemos venido desarrollando todo el credo en sus diferentes partes. Creo en Dios, creo en que Dios es Padre, creemos que Dios nos ha creado, es decir, creemos en Jesucristo, creemos que Jesucristo con su muerte y resurrección nos ha librado de la muerte eterna. Y hemos venido, como les digo, desarrollando todo este tema del credo. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros, los cristianos, creemos en la vida eterna. Así lo decimos nosotros en la última frase del credo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y en este sentido yo quisiera hablar de varias cosas que están bastante asociadas con el tema de la vida eterna. Hablemos, vamos a hablar en primer lugar de la muerte. Vamos a hablar del sentido de la muerte o hacia dónde nosotros estamos caminando, que es una pregunta que yo quiero que ustedes desde ya se la puedan hacer. hablar acerca del purgatorio, del infierno, del cielo y de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, como el tiempo es corto, entrémosle al tema en primer lugar. Yo quisiera tomar, hermanos, una figura de algo que sucedió en muchos países y que nos sucedió inclusive en muchos lugares a nosotros en esta situación de pandemia. muchos países, su forma de prepararse fue construir salas de unidades de cuidados intensivos, fue de prepararse con máquinas para respiración artificial, fue prepararse construyendo grandes, amplios lugares con grandes campos santos para poderle dar sepultura a la gente que se iba a morir. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, hermanos y hermanas, muchos países, incluyendo nosotros en algún momento en este escenario de pandemia, nos preparamos y muchos países se prepararon para la muerte. Y aquí por eso les decía yo que la primera pregunta que quisiera que ustedes hicieran alrededor de esto es hacia dónde usted está caminando. Usted está caminando hacia la sepultura únicamente o es usted de los que camina hacia la vida eterna? Porque son dos cosas muy diferentes. Prepararnos, hermanos, y vivir la vida para poder vivir la vida eterna es distinto de vivir la vida para vivir muerto eternamente. San Pablo, en la en la en la carta a los Colosenses, en el capítulo uno, versículo dieciocho, nos recuerda a nosotros que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Es decir, que Jesucristo es aquel que se nos ha adelantado. En el capítulo uno, versículo dieciocho, nos recuerda a nosotros que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Bueno, hermanos, parece que hemos estado teniendo algunos problemas con la conexión. Y bueno, esto es natural que suceda, sobre todo cuando nosotros estamos transmitiendo la palabra de Dios. Siempre el diablo quiere ahí meter la cola por todos lados. Pues bien, hermanos, hablábamos acerca del tema de Jesucristo, que es el primogénito de los muertos. Así nos lo presenta la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo es aquel que se nos ha adelantado para prepararnos, como dice el evangelio, según San Juan, una morada. Me voy hacia adelante y Jesucristo nos dirá en la palabra que en su casa hay muchas moradas, o como nos dice el evangelio, o como se puede traducir literalmente el evangelio, se puede traducir como mansiones. Nosotros aquí, ¿verdad?, aspirando por una covachita, nosotros aspirando por una vivienda digna, y cuando Jesucristo nos dice en su palabra, aquel allá nos ha preparado una mansión eterna. Eso es lo que nos espera. Y por eso hacía la pregunta, ¿hacia dónde nosotros caminamos? Si nosotros caminamos hacia una vida que quiere vivir como resucitada, o nosotros nos estamos preparando para la muerte únicamente. San Pablo, y aquí quiero leer la primera carta a los corintios en el capítulo 15, versículos del 42 al 44. San Pablo, él puede, trata de definir en este texto el tema de la muerte y de la resurrección. Y San Pablo se sirve de una figura que es una figura preciosa, la figura de la semilla. Dice la palabra de Dios, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues, si los cuerpos con vida animal son una realidad, también son los cuerpos espirituales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decía que San Pablo utiliza esta semejanza o esta figura de la semilla. Porque si usted se pone a pensar, hermano, cuando uno siembra algo, cualquier semillita, sea una semilla de frijoles, maíz, hermano, a mí me gusta sembrar chile porque me encanta el chile. Yo siembro chile por todos lados. Tal vez por eso paso toda la vida bien enchilado. Y bien, San Pablo se vale de esa figurita. ¿Por qué? Porque literalmente lo que sucede con esa semillita que se siembra es que literalmente la semilla entra en un estado de descomposición para poder dar paso a una vida nueva. O como nos dirá San Pablo, una vida que es una vida incorruptible, un cuerpo espiritual. Eso es lo que sucede. Y nosotros, hermanos, creemos que al final de nuestros días, al final de nuestros tiempos, cuando sea nuestro juicio particular o cuando sea la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, resucitaremos todos, algunos para la vida eterna y otros para la muerte eterna. Por eso, hermanos, es imposible creer que nosotros vivamos esta vida como algunas personas lo piensan. Aprovechate de esta gaviota que después de esta no hay otra. Hay personas que viven su vida pensando que este, lo que tienen es en esta tierra, es lo único que se van a llevar. Y probablemente por eso sea que algunas personas vivan únicamente tratando de acumular y de acumular y de acumular y tratando de ver cómo llenarse de bienes y de cosas sin aspirar a una vida eterna. Con esto no quiero decir, hermano, y no quiero satanizar el asunto de los bienes, sobre todo cuando son bienes bien hechos y ganados de forma justa y de forma correcta. Pero cuando nosotros ávidamente nos preocupamos únicamente por eso, hermanos, estamos construyendo para la muerte eterna. Pues bien, si ustedes se ponen a pensar también, los griegos en alguna manera, de alguna manera en esa idea de los griegos, los griegos llamaban esos campos santos o los grandes cementerios como necrópolis, porque era la ciudad de los muertos, necrópolis literalmente significa eso, ciudad de los muertos. Para muchos cristianos, hermanos, la vida que están encontrando o la vida que están construyendo es una vida para la necrópolis, para vivir solamente en una vida de los muertos, en la tierra de los muertos, para vivir eternamente en una tumba, porque solamente construyen para eso, y por eso es muy vigente la pregunta primera que hacía, ¿hacia dónde estamos construyendo? ¿Hacia dónde estamos llevando nuestra vida? La tumba, en efecto, todos las tendremos que pasar en algún momento, pero para todos, hermanos, y para los que creemos en la vida eterna, la tumba solamente será como nuestro paso, como nuestra estación donde nosotros vamos a subirnos al tren que nos llevará a la vida eterna. Nosotros no creemos que la tumba es el lugar donde vamos a recibir permanentemente, ahí van a quedarnos nuestros restos, pero nuestra alma, nuestro cuerpo transformado en un cuerpo espiritual incorruptible, es en lo cual nosotros creemos. Y en este sentido, hermanos, podemos hablar de esos tres estados. No hablo de lugares, fíjese bien que no hablo de lugares, porque muchas veces nosotros confundimos, hermanos, el hecho del infierno, el cielo, el purgatorio, los confundimos con lugares concretos. Y más allá de ser lugares concretos, son estados. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca del infierno y nos habla del infierno con algunas figuras, la figura del azufre, la figura de la tinieble exterior, la figura del lugar del llando, la figura del crujir de los dientes o del lugar del crujir de los dientes, todas esas figuras que son figuras deprimentes solamente tienen la idea de acentuar el estado de infelicidad o el estado de tristeza eterna en la que se encontrará el alma, porque se encontrará separada de forma eterna de su creador. Es el estado del infierno, es el lugar, hermano, de aquel que ha rechazado abiertamente la gracia de Dios. Es el estado de aquel que se ha opuesto a la gracia de Dios que quiere alcanzarnos. Y cuando Jesús nos habla en el infierno o la palabra de Dios nos habla de ese estado del infierno en diferentes textos de la Biblia, nos habla no con el sentido de asustarnos, porque la palabra de Dios no busca asustarnos, busca prevenirnos. Cuando a nosotros nos dicen, hermanos, alerta roja, última hora, último momento, último clavo, porque ahora todas las cosas son en lo último, último momento, última hora, último clavo, cuando la palabra de Dios nos está hablando acerca, nos habla en ese sentido, nos habla, hermanos, no para que nosotros vivamos atemorizados, nos habla para prevenirnos, porque el deseo de nuestro Señor es que nosotros podamos vivir eternamente junto a Él. Y por eso nos presenta y acentúa esas imágenes de la azufre, de la tiniebla exterior, del lugar del llanto, del lugar del rechinar de los dientes, ¿para qué? Para que nuestro corazón se prevenga. Y la palabra de Dios nos invitará, por tanto, a estar prevenidos. Un segundo estado, hermanos, del cual podemos hablar, es el lugar del purgatorio. Aquí no hay que concebirlo ni hay que entenderlo como un infierno chiquito, porque tampoco estamos hablando de un infierno chiquito, tampoco hay que concebirlo como un lugar. Yo lo he pensado el purgatorio, hermanos, no como el lugar de castigo después de la muerte, sino como el lugar donde se extiende la misericordia de Dios previo a la vida eterna. No como el lugar de castigo después de la muerte, sino como un estado donde somos alcanzados por la misericordia de Dios previamente a la vida eterna. El libro de los Macabeos en el capítulo, en la segunda carta a los Macabeos, en el capítulo 12, versículos del 43 al 46, nos recordará. Habiendo recogido una colecta que se mandó a hacer 12 mil dragmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos, teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Pues si no esperaba que los que habían muerto habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil el lugar, el lugar por los difuntos. Y porque consideraba que a los que habían muerto después de una vida piedadosa, les estaba reservado una gran misericordia. Es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, hermanos, el purgatorio, más que verlo como una amenaza, lo debemos tomar como una muestra de la misericordia de Dios que conoce nuestra debilidad y que alcanza y que busca alcanzar nuestra debilidad más allá de esta tierra. Y finalmente, hermanos, el cielo. En la palabra de Dios nos presenta en el libro del Apocalipsis esa figura del cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 4 al 5, cielo nuevo y tierra nueva. Ya no habrá lágrima, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Ese es el estado donde nosotros aspiramos llegar, donde nosotros nos abrazaremos de forma eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ya no en un estado corporal, en un estado de dolor, no en un estado de lamento, sino en un estado de gozo eterno, en un estado donde nosotros somos invadidos plenamente por la gracia de Dios, donde nosotros nos abrazamos eternamente con la gracia de Dios. Por eso vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a interiorizar en el conocimiento y sobre todo en la fe para que nuestra vida, hermanos, camine hacia la vida eterna. No construimos una vida que camina hacia la tumba, construimos eso en una vida que camina hacia la vida eterna. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque tú nos has recordado, Señor, que nosotros creemos en la vida eterna, que nuestro destino final, Señor, no es ese puñado de tierra que se nos va a tirar en nuestra tumba, en nuestro féretro. Ese solamente será el paso, Señor, obligado para encontrarnos contigo, en un abrazo de amor eterno donde tú nos encontrarás, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá lamento, donde ya no habrá tristeza, donde viviremos eternamente contigo. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo pedimos en tu nombre, Jesús, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y es que vos y yo, César, hemos sido creados para la eternidad. Solo que nosotros decidimos hacia dónde vamos, hacia dónde vivimos esa eternidad, si en el cielo o en el infierno, porque vivir sin Dios es vivir en el infierno. Así que nosotros decidimos y lo que debemos de hacer, César, yo te quiero ver allá en el cielo, ¿oíste? Quiero que nos encontremos. Para ello, nos vamos a tomar de la mano de nuestra madre María a través de este Dios te salve. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Queremos encontrarnos todos allá en el cielo. Así sea.